en la presidencia de la república han instalado equipos para espiar a empresarios y a dirigentes políticos de oposición, yo pienso que es un tema al que necesariamente habrá que ponerle mucha atención. Así es, yo entiendo de que hay que ponerle atención, sobre todo como dijo el senador, o sea, el denuncia de que van a intervenir teléfonos de los empresarios, de los políticos, de los periodistas para saber con quién se habla, para saber qué información manejan, y eso es peligroso, sobre todo esto viene de las manos, en un periodo político, en un periodo político donde apenas falta un mes y dos días para que se lleven las elecciones congresuales y presidenciales, o sea, eso es un mapa para, si es así, porque eso hay que decir supuestamente. Para burlar los sistemas informáticos, infiltrarse en los softwares, infiltrar troyanos y robar informaciones que pueden ser informaciones sensibles para las instituciones, para los gobiernos. Entonces, este, el tema del robo de información, el tema de la infiltración, el tema del ciberdelito, debe ser un tema analizado con mucha precaución, con mucho cuidado, porque hoy fue al senador de Elías Piña. Pero mañana puede ser al senador completo.